Nuestro juego se hace sin nafta El único porteño, que en realidad no es porteño de Santa Fe, pero bueno, no importa Pero tenemos santafecinos que los chabones se quedaron en Santa Fe Me quedo acá, ¿cuál es? ¿Sargento? No me jodan, ¿eh? Mi nombre es Cristian Javier Acuña, 24.756.933 24, ¿cuánto tendría con 24 millones? 44 ¿Nombre? Sacho ¿Cómo? Sacho Es croata ¿Qué pasa? ¿Nombre? Eloy Dale, boludo, déjense ya, boludo, un nombre Roberto, boludo, un nombre No, Román El negro Román soy yo ¿Román? No lo digas muy fuerte, lo estás buscando ¿Cuántos jugadores de fútbol otra vez vino Messi y ahora vino Román, boludo? Che, ¿hace cuánto está la banda? Y del año 1993 Los que estamos en el 93 somos nosotros dos Después de los chicos, sí, sí, sí Son los... estos... En el 93 te estaba casqueando a Domano Román y Eloy son nuevos integrantes de la banda Hace poco Y bueno, están acá con nosotros Sacamos un disco que... Tratamos de juntar todas las canciones del 93 hasta ahora Y ahora ya estamos por el segundo Que ya casi, casi... Es un compilado, sí, en realidad nosotros estuvimos... No, 20 Separado un tiempo, después murió un amigo nuestro Y para conmemorar la muerte de él nos volvimos a juntar Y bueno, empezó a venir más gente, más gente, más gente y bueno Seguimos, no paramos Estos son unos amigos, vinieron, ya estaban todos ustedes ¿Viste? Pasa, boludo Así cualquiera, pasa Pero ponele, vos estabas en otra banda seguramente Sí, estaba tocando en otra banda ¿Cómo se llamaba? Palo Nonsanto, se llama ¿Tenés todavía? Sí, sí, tocó alternativamente ¿Allá en Santa Fe? Allá en Santa Fe ¿Cómo se juntan? No entendí, boludo Uno de Flore y los demás de Santa Fe Bueno, viajó, viajó cada 15 días Sí, por favor Explica, explica Ensayamos nosotros cuatro, sin voz Yo nos voy, eh Claro Componemos a través de Whatsapp, algo medio loco, pero bueno Yo viajó cada 15 días, si puedo, si no, una vez por mes Ordenamos las cosas y bueno, salimos al ruedo Hay movida, pero no es tan grande La movida está acá ¿Las bandas no arman cosas como acá? Se arma, pero se hace muy difícil, viste Te piden muchos permisos, que este, que el otro Y entonces llega un momento ¿Te la complican? Nosotros casi siempre es autogestión, viste No buscamos nada más que eso, que tocar Pero bueno, te empiezan a pedir permiso Que es Adahid, que esto y que el otro Y viste, y empezás a darte cuenta Que tenés que poner demasiada plata Simplemente para pasar un rato con amigos Se nos hace más fácil y barato salir, venir para acá O a cualquier otro lado Que en la zona de Santa Fe, donde nosotros estamos Nuestro Facebook es Maldita Paranoia Publicamos en YouTube también nuestros videos Instagram, si no O Instagram está acá Instagram también Yo no tengo, yo no tengo Instagram Y está está gran Y está está gran Mirá cómo ando Che, ¿el logo es nuevo o ya milenario? No, no es nuevo, pero bueno, no es original de la banda Antes era un poquito distinto y cuando volvimos esta vez Traté de que, bueno, buscarle otra manera de cómo me sentía y bueno, volver a resurgir Es un sol peruano, bueno, tiene una leyenda atrás, media larga Que siempre mirar hacia adelante, burlarse de toda la realidad y mirar fijo al horizonte con ganas de salir adelante ¿De eso también habla sus temas? Sí, habla de eso, habla de que siempre se puede Que por más que vos estés abajo de todo, siempre hay una posibilidad de salir adelante con ganas Que hay que proponérselo, que hay que simplemente desearlo Y desearlo, y desearlo en voz alta y que si realmente tienen ganas, siempre se concreta Siempre, no falla, no falla, loco Quiero un fernet, quiero un fernet polaco, ¿tenés fernet? ¿Vendés fernet polaco? No, 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 no A mí no me funciona Lo que veo, ¿no? Son muy distintos Sí Lo tenemos acá, él es muy callado Sí No te opina nada, hagan lo que quieran Yo toco, dale Lo tenés a este que seguro te bardea de atrás No, calladito, no, no, calladito, pero ¿Buen pibe? Enrique Elmen Enrique Elmen Está feliz Vete el más bardero Este sí El más bardero Este es Borromeo Como dice su padre, y no le discuta a la patria potestad Borromeo, quédate quieto Bueno No tenemos al... La sabiduría Al cable a tierra La sabiduría y el cable a tierra Las bandas heavy tienen canciones de diez minutos, nueve minutos, y las pangs son más cortitas ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que, bueno, las bandas heavy tienen otra manera de tocar, saben más escalas y otras tipos Bueno, ¿pero eso lo condicionan el tiempo? Lo que pasa es que depende de que si vos te dedicás a... por el camino que vos vayas, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo seguir por el camino del punk, que le podés arriesgar un poco de escado, lo que vos más o menos quieras, que irte ahora allá a heavy metal, viste Es... Tener que ser un poquito más instruido, es mi pensamiento, no digo que yo... ¿Por qué usted eligió el punk? Y porque cuando tenía, creo que no sé, diez años, empecé a escuchar Los Espitos, me parece, y ahí me gustó y arranqué A mí me gustan mucho Radio Head, A Perfect Cycle me gustan mucho Vos decís que no habla, pero cuando habla, tiene buen lexico ¿Qué es esto? Ah, mirá, de Pantera, Pantera, se pudre todo, agarra esto, sabe qué, lo aniquila alguno, chau, a la mierda, no, está bien A Perfect Cycle, que mierda, a Perfect Cycle El círculo perfecto, Perfect Cycle Hablá, ven A Perfect Cycle Cuando nosotros apenas arrancamos, éramos una banda muy parecida a Dos Minutos Gustavo, o sea, era su referente Sí, 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 no sé si referente, a mí siempre me gustaron los violadores Pero, bueno, fue en esa época, sí, 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 éramos dos minutos Vamos a saludar, vení, vamos a saludar a la mujer, a la amiga de la mujer, a la prima tía de la mujer Por favor La seguridad Ah, pará que acá, el muchacho, hola muchacho, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Nilo ¿De dónde viene? De La Ferrere ¿No viene con Santa Fe? No, 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 no Ok, maldita paranoia, acá, y la gente que lo viene a ver, señorita, ¿usted es la mujer o la amiga de la mujer? No, la amiga, Julieta Bien, con refuerzo, pispialo, lo que yo no veo, vos mirá, lo dice Estoy al tanto de todo Perfecto Yo me llamo Mario y vengo de La Ferrere Tengo una de las, mirá, mira Perfecto, mirá a vos, ¿eh? ¿Usted sería como el repre? No, yo soy el segundo ¡Qué capo! Perdón jefe, disculpe, no Es un capo Yo lo tengo atrás, ¿está de seguridad? Trajo a su amiga y a la seguridad Sí, sí, obviamente, tengo que estaría acompañada, y a mi marido ¿Lo lleva a todos los shows? ¿Es de llevarlo a pasear a todos? A todos, a todos, quiere que estén todos Qué lindo lo que es el amor No puedo porque tengo que cuidar a nuestros hijos ¿Cuántos hijos tienen? Dos ¿Están allá? Se quedaron con la abuela En Flores En Flores En Flores En Flores, Flores Perfecto, muy bien, ¿falta alguno? ¿Se me escapó alguno o no? Ah, ¿qué? ¿Vení a fumar? ¡No fumá! Me dijiste, no fumá, me dijiste Es una basura Che, boludo que tengo hace tiempo porque ahora tiene que tomar Pajarito tiene que tocar, ¿entendés? Dame, 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 dame Ahí está Apagámelo y guárdamelo, Seguriti Gracias Ahí vamos, no sale pajarito Saludos a toda nuestra familia, que nos aguantan Y bueno, loco, gracias a usted Y saludo a toda la gente de Santa Fe Perfecto ¿Tienen merchandising de paranoia? Tenemos merchandising de maldita paranoia Bueno, pueden hacerse también, man, a Facebook, a Instagram, visualico, remeras personalizadas Hacer remeras, todo para las bandas, gorra, todo lo que quieras El gorro, remera y vincha Mirá, nosotros No, no, bueno, nosotros nos hacemos por estampería León Vamos Pero acá el tema es visualico, hermano No me jodás, Flores Acá visualico me la pongo El champagne de la estampa Che, quiero agradecer a Manuel Jessica, tortas personalizadas Quiero agradecer a Luarte Sanal, acá en la esquina Que no conocen, porque son de lejos quizás Pero es una roquería hermosa Que los invita a tomar dos cervezas Si quieren ir ahora en un ratito Ahí, Vicente López y Entre Ríos Quiero agradecer a Barbería Güey Ahí en Quilmes, una barbería excelente para que vayan Y no me olvido, Gimnasio Millenium ¿Y alguien más? Eh, no, estamos todos Esto fue maldita paranoia Esto fue Sin nafta Estamos Completamente locos Te llenamos de energía Y lo hacemos como un poco Vamos a viajar Sin nafta Vamos a volar Sin nafta Vamos a tocar Sin nafta Vamos a escuchar Sin nafta Sin nafta Sin nafta Sin nafta Sin nafta Sin nafta Sin nafta